Música Mi raza como están? Bienvenidos a otro video más aquí de La Vaquita Los sabores al Valle de Texas Su servidor Miguel Ángel Chávez La dar la bienvenida a todos ustedes Muchas gracias por ser parte de la familia La Vaquita Y tenemos un invitado Mi Alex Alejandro Durón del Fierro Mucho gusto a sus órdenes Bienvenido compadrito Y mi otro Alex Compañero de nosotros también de La Vaquita De aquí de Matamorres Y de aquí de Bronita Aquí Y estamos echándole ganas en una caneta asada Esperamos a ver que mi compadre Alex Sabiente va a hacer una receta de él Este Espero que les guste Y le damos la bienvenida a Alex Y pues comenzamos con esta receta Alex Ándele ¿Cuáles los ingredientes? Vamos a hacer como Entrada fuerte del plato Una picañita aquí Ahorita la vamos a limpiar La vamos a cortar en visteces Algo fuera de lo común Ya ve que esto se acostumbra en espadas Pero les vamos a enseñar Que también en visteces quedan mejor Unas papitas Van a hacer papitas rellenas Con quesito Aquí está el quesito Va a tener también crema Mantequilla Y tocino arriba Vamos a hacer unos champiñones Que ahorita los vamos a marinar Enseguida con salsa inglesa Limoncito y sal Y unas cebollitas cambray Eso nomás Pues para la mordida va de postre Y ahí queda Y raza Comenzamos con esta nueva receta de Alex Vámonos Bueno mis amigos Este vamos a proceder A limpiar un poco la picaña Viene un poquito Un poquito con Sucia va Con exceso de grasa Y Una que otra membranita Como aquí Que esta Esta no nos sirve para nada Ahí disculpen Se me va un poquito de carne Pues no soy No soy carnicero profesional Pero no hay problema Aquí esta membranita Miran como Como brilla esto También no No sirve No nos sirve de nada La retiramos Ahí va Ahí va Ahí va quedando Allá por este lado De la carnita Así se va bien Ya esta un poquito Más limpia Aquí esta toda Toda la grasita Que le Que le logramos sacar Aquí queda un poquito De membrana Ahí esta Ya se fue Ahí ya esta muy bien Ya esta mejorcito Para cortar la picaña Hay que mirar Como corren las fibras Aquí se miran Las fibras Como corren Para este lado Aquí están corriendo Así Y así Aquí corren Un poquito Más para acá Total Vienen así En diagonal Para acá La picaña Se corta Para visteces Tienen que Tienen que ir Los cortes Con la fibra Se van saliendo Más o menos Tres cuartos de pulgada Pulgadita Bueno mi amigos Ahora vamos a proceder A sazonar Las picañas Este corte Es el más popular En Brasil Y lo recomiendan Sazonar Con pura sal Porque como dije Anteriormente Todo el saborcito Lo va a agarrar De esta capita De esta capita Que tiene aquí de grasa De ahí viene Todo el sabor Pero obviamente Le vamos a ayudar Con la matriarca De todos los sazonadores Que viene siendo la sal Si es sal recién molida De mar Mucho mejor No tengan miedo Sazonarlo Con cortes restos Están quedando Bonitos Bonitos Están antojando Que no Bueno mis amigos Mientras la picañita Reposa ahí Que penetre Totito la sal En lo que prende La lumbre La brasa Vamos a pasar Con la papa A darle un tratamiento Le vamos a hacer Una cirugía Por aquí Por en medio La cortamos Así Le echamos Un poquito De sal Para que vaya Agarrando sabor La pasamos Aquí al aluminio Pero al aluminio Si le vamos a poner Un poquito De aceite de oliva Para evitar Que se nos vaya A quemar O a pegar La papita Ya la colocamos Aquí Y ahora sí Directo a la bracita Se vaya calentando Bueno ya están listas Preparadas Las papas Hay que ponerlas Aquí abajo Hay que ponerlas Que tengan Contacto Con el calor Pero Como van a estar Aquí un buen rato Tampoco queremos Que se nos quemen Hay que buscar Un lugar Donde la brasa Este entre Medio Y medio Alta Para que se hagan Al pasito Y así está Ahí no más Queda Bueno mis amigos Continuamos Con los acompañamientos De los De los Vistecitos De la picaña Estos son unos Champiñones Que vamos a pasar A sazonar Marinar Con salsa inglesa Salsa inglesa Limoncito Y sal Nos ponemos Acá Aquí a este lado En un bol Todos 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 No ocupan Tanto cariño Le exprimimos Los limones Parejito Parejito Eso si que Que bañe todo Que bañe todo Como quiera Le vamos a dar Aquí su buena Su buena Sangoloteada Para que se revuelva Ahí va Ahí están Salsita inglesa Una buena cantidad Que cubra Que cubra Que cubra Todo Y ya para finalizar Un toquecito De sal Y así nomás Queda mi raza Ya listos Para el asador Amigos Ya vamos a pasar A poner las picañas Ya el carbón Está en su punto Si se fijan La sal Ya desapareció Completamente Esto se debe Que la sal Penetró Ya en la carne O sea Ya no están Sobre la superficie Sino que ya Entró En todo lo que es Lo grueso Del corte Ya la vamos A poner En la parrilla Ahí tal Ya están llorando Y apenas Las voy poniendo Hombre Qué chillonas Salieron Ahí están Las vamos a dejar Unos Tres Tres Cuatro De tres A cinco Minutitos Se ve Un buen selladito Con cuidado Que porque Si la flama Está muy alta Puede Puede derretirse La grasita Y hacer que Que avive la llama Así que hay que Tener cuidadito En mi caso El carbón Está Tranquilón Está reguladito Y ahí Nos la vamos a llevar Tres Tres Cinco minutos Que agarra el buen selladito Y le damos la vuelta Aquí tapaditos Para después Dar una vuelta A la carne Mi raza Mientras que sale La carnita Asada Porque ya Uno anda Dieta Y todo Mira Limoncito Limón Este es Chamoy De Jamaica Lo vamos a poner En tantita Jícama Pero como Me cae pesado El pepino Le quito La semillita De aquí Qué chulada Qué chulada Y vamos a Almentarle El chilito Mira Nomás Mira Qué sabrosura Toronja Jícama Naranja Pepino Mira Nomás Eso Así Así Que vaya Así Bien Bien Lo probamos O qué Cabrón No quieres Tato Que Que Bole Le ponemos Tato Mira Tantito Chamoy Vamos Para dentro Una naranjita Buenísimo Y aquello Están en el asador Mira Mientras Yo me meto Aquí Mi Frutita Seguimos Comiéndole Bruto Que está Con el limoncito Y salicito Gusto Disculpe La del antojo Mis amigos Pero Está Bruto Ya la tonojita No tiene La cascada Más Es puro Gasito Y demás Seguimos Pasando La carne A ver Amigo Ya pasaron Los cinco Minutitos Ahí quiero Ya vivo La llamita Con la grachita Le damos Su golpeadita A estas Señoritas Pecañas Ahí van Ahí van Ya están agarrando Color Que no Colorcito De vuelta Amigos Otros cinco Minutitos Cerrados Para que Aviva la llama Se terminen De cocer Luego las pasamos A fuego Indirecto De acompañamiento De los agujitos Cambrai Las vamos poniendo También por un ladito Para que Para que vaya Haciendo color Se acuerdan Que marinamos Con la salsita inglesa Y con el limón Esto lo vamos a poner Aquí arriba Esos ahí Se van a estar Haciendo Al pasito Al pasito Paso al pasito Para que no Tropieze Para que no haya falla Ya las pecañas Ya están soltando La grasita La vamos a pasar A fuego Indirecto Hay que se terminen De cocer Mis amigos No se espanten Por la llama Es normal Como les dije La grasita La capita de grasa Se derrite Y cae sobre el carbón Lo aviva Eso lo pueden usar A favor Para que les de Colorcito El colorcito Que queremos Doradito Así Van a quedar bien perros Amigos Quédense con nosotros Amigos Aquí ya estamos Retirando las papitas Ya quedaron Suavecitas Cocidas Les vamos a ir A preparar Ahorita En unos minutitos Vamos a estar preparando Con todo el huateque Amigos Aquí las pecañas Ya están Ya están a fuego Indirecto Ya agarraron El colorcito Así rojito Cafezón Que queremos Para el sabor La salsita Acá se está calentando Por acá Y las cebollitas Cambrai Ya están agarrando Colorcito Aquí Se están suavizando También Estos van a ser El postrecito De las pecañas El gusto culposo Aquí arriba Tenemos ya Los champiñones También Haciéndose a fuego Indirecto Y ya en unos minutitos Va a estar todo listo Amigos Para degustar Aquí vamos a poner Los tocinitos Ahí que se hagan Mientras preparamos Las papitas Las papitas Amigos Las papitas Miren ya Ya quedaron Bien cociditas Vamos a pasar A aventarles Cremita Quesito Queso de suagrado Le volvemos a echar Un poquito más de crema Y coronamos Con mantequilla El asador Para que el queso Y todo La cremita La mantequilla Se derrite Y se gratine Se le pegue la papita En unos 5 minutitos Estarán listos Amigos Y aquí El tocinito Ya quedó Y ya que está así Trozadito Se lo echamos A nuestra papita Y ahí queda Nomás Ya nomás Esperando Que terminen De reposar Las picañas Para servir Mi raza Pues llegamos Hasta el final De este video Que se aventó Mi compadito Alex Y que onda Mi Alex ¿Listo todo? Ya quedó El platillo Mi don Aquí está El cortecito La picaña Los champiñoncitos Que dijimos Marinaditos En la salsa En el limón Aquí están Las cebollitas Y aquí está La papita Ya con todo El guateque Para que disgusten Aquí mis compañeros Bueno Vamos a hacer A picotear Le echamos limoncito Ahí Y pues para arriba A ver Cada quien agarre Su beso Para ir comiendo Para que ustedes Y a compartir Que es como se debe ¿Verdad? Mmm No Que amigo ¿Cómo sabe? ¿Ni quieren hablar? Estamos ocupados Sí Hay silencio En la ciudad Mis amigos Muchas gracias Por quedarse Hasta el final De este video Su observador Miguel X Chávez Los quiere mucho Y muchas gracias Porque la vaquita Sigue creciendo Más y más Gracias por el amor De todos ustedes Suscríbanse Aplanen la campanita Comparten nuestros videos Y danos like Muchas gracias Y el nuevo de nosotros Mi Alex Topido Durón Alejandro Durón Del Fierro A las órdenes De todos mis amigos Esténse pendientes Porque vienen muchas recetas más Puro Vallehermoso Tamaulipas Y Matamoros Y Bronzeville Y Los Frenos Y ole Puro Valle del Texas Vámonos raza Nos vemos Pues yo también Quiero carne Quedaron Se cocide Esa quedó Más buena El término Este quedó Un poquito cocidita Pero como que está buena No Que está buena 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 ¿Qué es lo que está Está buena Está buena Gracias por ver el video.